A la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante, y ¡ah! ¡Azúcar! A la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba, en el pecho, para adelante, y ¡ah! ¡Azúcar! A la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba, en el pecho, para adelante, y ¡ah! ¡Azúcar!